te acaba de divorciar o está por hacerlo, no deje que su seguro médico se pierda. Hoy vamos a estar hablando sobre el divorcio y el seguro médico. Cuando uno se divorcia es un momento un poco difícil, ¿verdad? Y seguro médico también la gente anda un poco confundido que ahora cuáles son mis opciones. Lo primero de saber es que si usted está en el plan de su ex, tiene 60 días desde que pierde esa cobertura para buscar uno nuevo. Lo mejor es buscar estimados antes de que eso suceda. Sus opciones de seguro médico serían cobra, que es mantener seguro de grupo de su ex, por ejemplo, y eso le duraría 18 meses, pero también es costoso. La segunda opción es si a usted le ofrece un seguro médico por su trabajo, ver en cuánto le sale por ahí. Y la tercera opción, que es la que nosotros ayudamos a las personas a inscribirse, es el mercado de seguros médicos también conocido como lo AmaCare. Este se basa en sus ingresos y cuántos son en la familia. Ya que hay un divorcio, a veces los dependientes que son cambian y el ingreso también puede variar. So, delegue eso en nosotros que lo que hacemos es buscar sus opciones, hablar con usted para que así usted tenga paz mental sobre esta transición. Ayudamos a personas en Florida, Texas y Louisiana.